La mamá de Alan N., el posible feminicida de la joven Ana María Serrano Céspedes, subió un video a redes sociales exigiendo justicia para su hijo, quien ya fue vinculado a proceso luego de que un juez tomó en consideración los testimoniales, las entrevistas y los datos de prueba proporcionados por el Ministerio Público de la Fiscalía Mexiquense. Estas fueron las palabras de Erika Romero, madre del presunto feminicida, señalado de asfixiar a su exnovia hasta quitarle la vida en el fraccionamiento condado de Sallabreda la madrugada del 11 de septiembre. Alan es una persona honorable, respetuosa, buen hijo, excelente hermano, gran amigo, un estudiante con honores. Fue el primer promedio de la generación. Es deportista de corazón. Cabe recordar que autoridades se encontraron ahorcada con un cordón a Ana María, pues supuestamente se había quitado la vida, según un extraño mensaje que le habría mandado la joven a su mamá. Ante esto, la madre de Alan expresó, este caso es muy lamentable, nos da la oportunidad de volter a ver a nuestros hijos que nos envían señales de ayuda. Les pido por favor, no transformar este doloroso caso en una oportunidad mediática. Lean con discreción las noticias, cuestionen todo lo que ven en las redes sociales. Pido justicia, justicia para Alan.